Ya, chino batele pasa, eh, eh Ya, que tohan pilonga, eh, udo, kukarawa, tarana, wato, chekana, eh, eh Ya, caigo sondele, bote, sondele, bote, grobo, aguti O chingo kurongiza, batele pasa, batele pasa Ina namrude, batele pasa, nangue montina O chingo kurongiza, batele pasa, batele pasa Ina namrude, batele pasa, nangue montina O chino ku kotora, batele pasa, unangako motora Mendo do kotora, battele pasa, ya zinata morora O puti lazo lengo, mini wari jesareko Osamo etemo eko, te peresan diri moko Muzika kujoso, battele pasa, voro manata pa ferendo Wanzona gota shongora, lengo fo, eiso no mo O chingo kurongiza, batele pasa, nangue montina Batele pasa, botele pasa, mungu chingo kurongizo Batele pasa, mendingo kujorungua Batele pasa, nangue montina Batele pasa, nangue montina Bate de paz Paterimbas Nen de montina Comine el corongizo Tengo guaro en guai Paterimbas Nen de montina Para paz Para paz Para paz Para paz Para paz Para paz Nen de montina Para paz Kuchikuyotende, nejoy men mani wispende Mani wispende, chimo chaniko weekend Oja tu metengi, no sa tu metengi, yo canci que tokarite Maparapas Kuchigo kurongizo, amdoko warungwa Kainanamrude, nenge montina Kuchigo kurongizo, amdoko warungwa Kainanamrude, nenge montina Maparapas M Gilliam Og kuchikino kuchikino, kuchikino, kuchikino poh yingam Mk Kainanamrude, nige tsugin Kainanamrude, nane wk Gracias por ver el video.